Entre los 99 pasajeros que viajaban en el avión que el martes se desplomó en de Durango, sin dejar víctimas mortales, había algunos de nacionalidad estadounidense y española, informó este miércoles el gobernador José Rosa Saizpuro. Había algunos pasajeros de España y Estados Unidos. Se colabora con ellos para que puedan recuperar sus documentos, dijo en entrevista. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Monterrey señaló que tienen conocimiento de al menos 65 ciudadanos estadounidenses que iban a bordo del avión, por lo que proveería ayuda para recuperar sus documentos y contactar a sus familiares. La mayoría de los pasajeros estadounidenses, según testimonios recabados en el aeropuerto de la ciudad de Durango tras el siniestro, serían de origen mexicano que en verano suelen visitar a sus familiares y toman vuelos a la Ciudad de México para conectar con Estados Unidos. La aeronave despegó a las 15 horas locales, pero tras escasos minutos en el aire se desplomó arrastrándose sobre un terreno cubierto de maleza para quedar a unos 300 metros de la pista. Mientras concluye una investigación, se presume que la causa fue el mal clima. El avión siniestrado, un Embraer 190 de 10 años de antigüedad y operado por Aeroméxico, tenía como destino la Ciudad de México. El viento hizo descender bruscamente a la nave hasta tocar tierra con él a la izquierda, con lo que perdió dos motores para luego terminar en tierra. Minutos después se incendió, pero la tripulación, integrada por dos sobrecargos, un piloto y un copiloto, logró desalojar rápidamente a los pasajeros, entre los que había 11 menores de edad. De las 103 personas en el avión, 97 resultaron con diversas heridas. El piloto, que sufrió una lesión en la columna, y una niña de 8 años con quemaduras en 25% de su cuerpo fueron los más afectados. Durante la noche del martes, la Embajada de Estados Unidos había señalado que todavía no tenían conocimiento de ciudadanos de ese país a bordo del avión.